...que estás teniendo de enfrente, te estás dando cuenta, que estos son los jóvenes del futuro. Así que estamos muy contentos por que la gente entendió así, que es un programa donde nosotros tenemos que hacernos este conocer y hacer saber qué es lo que hacemos. Por eso le podemos decir el radar del AMJP, una visión de la justicia desde adentro. Así que te pido disculpas por la manera en que me estoy pensando mal con ciertas dificultades, pero te reitero mis agradecimientos y saludo a todos los socios y socias de la asociación, principalmente a Alex y María, que es mi amigo de años, porque su mamá es una gran dirigente gremial que hace bastante tiempo está trabajando muy de cerca conmigo y sabe todas las dificultades que hemos tenido en la dirigencia gremial, porque la dirigencia gremial, aparte de ser servicio, es estar presente en los momentos difíciles, en los momentos también de alegría y en los momentos en que verdaderamente tenemos que hacer los reclamos como correspondientes. Parece que está emocionado el doctor. Lo escucho así, doctor. Gracias a mi querido presidente Ángel Cachito Covene, felicidades y que sigan los éxitos. Los 65 años no se cumplen de balde. Y para todos los asociados, gracias por tu saludo. Y estamos siempre... No, no, no. No, gracias a vos, Alexi. Gracias a vos, Alexi, a vos, Marta. No, porque la ONU a Marta no nos sale. Así que este... De hecho es que estoy emocionado desde la mañana, ¿verdad? Porque estamos recibiendo felicitaciones a nivel nacional y también a nivel internacional. Internacional. O sea, de este marco que nosotros tenemos en el radar de la JNJP, un bloque especial del campo internacional, en donde de una u otra forma estamos demostrando cómo se vive en otros países y cómo también nosotros soportamos a veces los tipos de presiones externos, internos. Y la manera que estamos saliendo adelante, en algunos casos nosotros que estamos, nos caemos, pero nos levantamos. Los fines de la AMJP, la defensa de los derechos e intereses gremiales de sus asociados, la defensa y el fortalecimiento de la autarquía, autonomía e independencia del Poder Judicial, la protección jurídica y el bienestar económico, social y cultural de sus asociados, la seguridad del personal asociado y de su familia, la cooperación con la Corte Suprema de Justicia y los demás poderes del Estado para la defensa, consolidación y fortalecimiento del Estado de Derecho, la promoción, el sostenimiento y la profundización de la democracia republicana, la vigencia plena de los derechos humanos y el imperio inquebrantable de la ley, del derecho y de la justicia. Son los fines, o algunos de los fines, de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Qué hermosos fines, doctor, dignos. Y lo importante es que hayan leído esta parte de nuestro estatuto que sin lugar a dudas encierra toda la filosofía de lo que es el bremialismo. Y para sintetizar esa parte, yo creo que, te recordarás, el año pasado, hace dos años estamos nuevamente en la Comisión Directiva. Nos habíamos propuesto exactamente esos fines. Y te digo este punto por punto que lo hemos cumplido dentro de lo que podemos hacer. Por ejemplo, cuando el Consejo de la Magistratura en uno de los exámenes se ha desviado de sus ejes temáticos, tuvimos a la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay acompañado de los que pudieron en aquel entonces y pudimos rever esa parte del Consejo, parte de esa lucha gremial que está sintetizada en uno de los fines de la asociación. Así como también cuando la Corte Suprema de Justicia en su momento no confirmó a algunos magistrados sin justificar la causa o el motivo de por qué no han sido confirmados. También hemos salido al paso de manera fuerte convocando a todos los socios y socios para ese reclamo, independientemente que después la Corte haya orado de una manera diferente a la que queríamos. Y esas son algunas de las cosas que en un primer momento habíamos cometido no ser sumisos, no estar sometidos permanentemente a ninguna autoridad que esté por encima de la asociación, ya sea el Consejo, el Jurado o la Corte. Esa es una de las características principales de esta asociación. Nadie puede desconocer eso. Yo les suelo decir a algunos amigos que me exigen cuestiones individuales y son socios de la asociación. Bueno, amigos, yo no te he visto en la última manifestación que hicimos para los reclamos colectivos de tal cosa. Yo quiero verte la próxima vez. Porque esa es la manera, hasta los mismos ministros de la Corte habían dicho que hay un antes y un después de esa manifestación. que tuvo una trascendencia hasta a nivel internacional que, como saben, Paraguay está ubicado entre los cinco grandes países de América a nivel gremial. Esas son satisfacciones que tenemos nosotros como integrantes de la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay. A los fiscales, a los defensores, a los agentes síndicos, a los jueces de paz. Y también a los socios adherentes que forman parte de la asociación. Los socios adherentes son aquellos que alguna vez fueron parte de este estamento y que vuelven a ser socios de la asociación una vez que cumplen su función. Y que tenemos tantas cosas de agarrar, Marcos, que posiblemente vamos a aburrirle a la audiencia o vamos a hacerle conocer como ahora a Lesslie le está haciendo conocer a la gente sobre lo que se habla del expediente electrónico. También sobre este mismo hecho del expediente electrónico. Las veces que visitamos al interior o al interior llevamos conocimientos reales que se practican acá en los tribunales, es decir, que se ejercen acá en los tribunales. Así lo habíamos hecho también con la oportunidad que visitamos Pilar, llevamos el curso del expediente electrónico con la doctora Karen González, que también es una connotada profesional, jueza también que está dentro del ámbito de la gente joven que en cuyas manos van a quedar ahora los conocimientos y por sobre todas las cosas la asociación. de magistrados, yo creo que esos son estos logros que nos han aburrido y son un poco nuevos. Así mismo, el doctor Antonio Menaporta fue el primer presidente, por lo que estoy leyendo de los documentos que me pasa a Celsa, electo en Asamblea General Ordinaria, realizada el 2 de octubre de 1959, según acta número 10 obrante en el libro respectivo. Qué joya esto del libro, ¿eh? Esto hay que digitalizar. Hablando de digital. Digitalización, sí. Hablando de digitalización, porque en realidad es la forma en que esto va eterno. Eterno va a ser. Entonces, deja en 2, 3, 4, 5 discos duros y vas a eternizar. Este es gratis nomás, doctor. Fuera de la conducción y nada. La sugerencia. Comisión directiva. Vicepresidente, doctor Augusto Martínez Pérez. Secretario, Antonio Telechea Solís. Tesorero, doctor Roberto Velázquez Escobar. Este era el dueño de La Plata. Este era el que mandaba. Vocales, doctor Miguel Ángel Morínio. Enrique Simón, doctores. Enrique Simón Guido Parqués, dice acá. No sé si es Parqués o acá dice Parqués. Aníbal Cano, Juan P. Torre Carvallo Comecorta. Mira, ahí, ahí. Hay Carvallo Comecorta. Doctor y doctor José Alberto Correa. Este no va a ser el papá de... Pues seguramente el presidente de la corte. ¿Eh? ¿El presidente de la corte fue verdad? Sí, este. El presidente de la corte. Uno de los presidentes de la corte más queridos en el Poder Judicial. Comisión directiva. Gracias, recuerdo. Gracias, recuerdo. Cuando yo entré como fiscal era... Es un diario, señores. Pero una personalidad... Caraíguasú, doctor. Un caraíguasú que recorría todos los despachos. Estaba atento generalmente al bienestar de Magistro. Imagínate qué clase de personas veníamos en aquel entonces, mi querido Marcos. Claro, pero ahora sin desconocer la importancia de los que están, ¿verdad? O sea, ¿quién? Y ya que vos no te hiciste propaganda, yo te voy a hacer. ¿Quién puede conocer el valor y la importancia de tener como presidente al doctor Ángel Daniel Cachito Cohene, quien desprovisto de cualquier cuestión personal se va y le enfrenta a la propia y a la mismísima Corte Suprema de Justicia o a los mismísimos pintados del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Donde en realidad se manifestaba el sentimiento y la posición de los agremiados de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay diciendo, señores, se equivocaron, por favor. O sea, estos puntos de los exámenes no correspondían. Y se logró. Pidiendo la reconsideración. Y se logró. De cuestiones que fueron claramente un error. Sin lisonja ni mucho menos, porque yo la verdad que de lisonjero no tengo un centímetro. Pero de decir la verdad, siempre lo digo. Ese es un mérito reciente. Y está el otro mérito. El que de alguna forma también les permitió preservar la antigüedad de los magistrados. ¿Está verdad cuando se estaba estudiando esa ley? Que iba a ser nefasta para muchos. Que iba a ser un poco nefasta, ¿verdad? Porque la lisonja pues no destruye a doctor, ¿verdad? Puede ser. Sí, entonces, de lisonjero no tenemos un centímetro. Pero de decir la verdad, sin tener miramientos, sí lo hacemos. Yo te agradezco, Marco. No era ese el objeto de nuestra conversación. Mira, porque uno se cree grande ya. Estoy leyendo ya más o menos el libro de José Ingeniero. El hombre mediocre. Creo que es uno de mis libros de cabecera de ella. José Ingeniero, sí. Hay que creer lento, Manuel José Marco. Pero de todas maneras, yo creo que esa es la parte importante en nuestra función. Las asociaciones magistradas nunca, o por lo menos el tiempo que estuvimos, comenzamos un nuevo capítulo. Eso de lisonja nunca tuvimos. Muy pocas veces hemos alabado a alguna autoridad, a algún ministro de la Corte o a otra persona de manera indebida. Por eso lo he hecho este ministro, ¿verdad? Así que esa es una característica a su magistrado. Tenemos nuestras críticas inclusive por eso, ¿verdad? Pero vamos adelante. Así como estamos en estos temas que son conquistas, es el lugar que van a quedar. Estamos también creciendo, creciendo económicamente en el aspecto de que hemos comprado estos dos previos. Uno que funciona cerca del tribunal. Antes me decía Manati, yo voy a tratar que el título mío ya es coídico. Y entonces nos rebelamos contra eso, compramos, adquirimos. Veíamos en otros países que los magistrados se movilizaban con los vehículos de su asociación y trajimos eso principalmente. Copiamos de Brasil. Las cosas buenas hay que copiar. Brasil es uno de los países que en gremialismo está más adelantado que todos los países del mundo. Imagínate, de embargo, ellos tienen 20.000 asociados. En todas las repúblicas tienen una, en todas las repúblicas, en todos los lugares donde... Nosotros somos, digo nosotros, la MJP, 1850. 1850, pero estamos dentro del quinto país, a nivel de gremial y a nivel de cantidad de asociados. A la pochación, no estamos mal. Siendo un país como tan poco habitante y tan poco magistrado, ¿verdad? Interesantísimo. Nos pasa, para que la gente sepa un poco, ¿verdad? Quienes nos pasan en cantidad de asociados. Brasil, lógicamente, que tiene 18 a 20.000 asociados. Después está... Con 200 millones de habitantes. Argentina, que tiene dos grandes asociaciones también. Con 25 millones de habitantes, ¿verdad? Sí, porque es totalmente diferente, ¿verdad? Es una república federal y lógicamente es bastante difícil competir con Brasil, por ejemplo. Imaginarte, Brasil tiene acá en Fogo de Iguazú una sede tan linda como la nuestra, ¿verdad? Por decirte, y en todos esos lugares tienen sus propias sedes. Hablando de sedes lindas, doctor, y culpablemente te interrumpa, ¿qué tal está la sede de Luque? Sí, bueno, la sede de Luque, ya aprovechamos esta oportunidad y este espacio nuestro. Y la pregunta que me haces, el 11 de marzo vamos a festejar el día de fundación de nuestra asociación. Y vamos a inaugurar un salón de eventos o un quinto, no sabemos qué llamarle, porque como estamos con un quinto, se nos agrandó y ahora creo que es un salón de eventos. Y ahora estamos haciendo una encuesta para que tenga el nombre. Eso tiene una serie de cuestiones que accesorias al quinto, por ejemplo, vamos a tener un nuevo traccionamiento. Hemos conseguido, hemos gerenciado el asfalto de la... Ya se tiene el asfalto, doctor. Y estamos por concluir, nos falta la cuestión del tiempo, del tiempo bueno que tengamos para que concluyamos para el 11. En 100 metros, 120 metros aproximadamente nos falta para que llegue hasta ahí. También hemos conseguido... ¿Cuándo se adquirió había una picada que llegaba hasta el lugar? Hasta ahora una picada y... Una picada, pues un interno medio empedrado, medio no se sabía qué es lo que era. Y ahora ya está llegando con asfalto. Aquí nos decíamos a Nathie, oye, la hubiera ido con Gachito, me voy a llevarla. Me voy a llevarla, me voy a llevarla, me voy a llevarla, me voy a llevarla, me voy a llevarla. Un oasis en ese lugar, un oasis. Un niño muy lindo, es lo que... ¿El 11 de marzo se inaugura? Es el Luque, pues. Sí, es el Luque acá, el doctor fue fanático luqueño, ¿verdad? ¿El vergel luqueño dice qué? Un vergel luqueño. Y vos sabés, vos sabés, al decir que decían eso, entonces teníamos el gran enigma que el día que íbamos a adquirir ese predio. El doctor Tadeo se rantea que ya no está ahora. Dijo, bueno, vamos a... Porque generalmente cuando salían mal las cosas decían, no, el presidente nomás quería comprar. Entonces, filmamos todos los miembros de la comisión directiva, nos juntamos y decidimos. Esta parte de la historia es gratis, en el marco para la radio. Decidimos decir, bueno, señores, ¿quiénes están de acuerdo con la compra del predio? Siete hectáreas y algo de miedo. Y alzamos las manos y filmamos todo con los celulares en aquel entonces. Y guardamos como un documento histórico. Entonces ya nadie podía decir que era el presidente nomás lo que quería. Sí, sí. Acto de conmemoración de esta fecha será el sábado 11 de marzo a las 18 horas en la sede social y deportiva de Luque. Con invitados especiales, menos la prensa, y la presencia de miembros del comité ejecutivo y comisión directiva de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, así como socios y socias. Cosa que marco con respecto a eso, en cuanto a la prensa, tenemos la prensa que como le incluíte a la prensa. Nosotros siempre lo invitamos, en otra época le habíamos invitado a los miembros de la prensa. Pero ocurre lo siguiente también, que en todas las conmemoraciones ustedes hacen jambal, le invitamos a la asociación. Entonces dijimos, bueno, parece que nadie se queja y está bien, vaya, pues también por algo. Yo te acuerdo que en mi primer mandato tuve mucha reprimenda de la prensa, que en aquel entonces toda la prensa de judiciales asistía a la cena de la asociación. Y yo fui uno de los que dice, bueno, ellos no nos invitan para la fiesta de cien de año. Parece que no nos invitan a la fiesta de cien de año, vaya. Entonces, estamos iguales. La misma cosa a un periódico amigo tuyo, le dice también que el radar de la MJP tiene por objeto que se sepan las cosas de adentro. La gente de la asociación quiere saber, por ejemplo, Marcos Benítez, a qué se dedica, cuánto gana, cuál es su situación. Nosotros queremos saber también, le dice a uno de los periodistas, no había hecho el nombre, y se comprometió que en una próxima ocasión va a estar en el radar de la MJP, todos los que están en judiciales, porque también nuestros socios quieren saber quién es Marcos Benítez. Sí, sí, no, y tienen que saber por qué no, por qué no. Entonces, yo con papo, ¿cómo la mandí hoy? Yo con papo, ¿cómo la mandí hoy? Está un poco complicado para conocer un poco su situación, dice. Mi situación paupérrima económica, y yo creo que le voy a pedir colaboración, ayudo a mí, le voy a pedir a lo magistrado, ayudo a mí. Estamos también, doctor, queriendo hablar con Luis Escobar Faela, presidente, periodo 1989, en el año del golpe, hasta 1992. El gran mérito que tiene Luis Escobar Faela, si le puedes preguntar. Un chiquitito, un adelanto. Un adelanto, el primer predio que tuvo la asociación que está ahí cerca del Parque Carlos Antonio López. Sí, fue adquirido bajo su presidencia y con dinero aportado por los socios en Cómoda Cubotas, creo que 100.000 guaraníes en 3 o 4 cubotas. Doctor, ese predio se sigue usando, porque no... Se sigue usando, y te cuento, tiene un fin muy altruista. Este predio, creo que si no me equivoco, ha sido ideado por un arquitecto peruano. Y teníamos dificultades en el techo de su construcción, porque se da la cuenta que en Perú, generalmente, no hay mucha lluvia, ¿verdad? No podemos parar con la lluvia que tenemos acá. Y cada rato estábamos renovando, mejorando, y teníamos un local, un salón de 150 personas, 150 personas más menores. Es muy grande, ese es, no sé. Es muy grande. Pero usamos, tiene un fin muy altruista para algunos empleados que no tienen, este es un lugar, que están estudiando y que tienen que salvar, están utilizando tres habitaciones. Ah, mira en Boche, mira en Boche. El predio se utiliza cuando hay mucha exigencia, ¿verdad? Pero una cuestión de que no están en buenas condiciones, no estamos usando ahora. Es el gran mérito que tiene por Arfaela, y por sobre todas las cosas, es una persona que no tuvo bajo ningún sentido el encono contra nadie, que estuvo en su contra. Bueno, yo era uno de los que estuvo en su contra, ¿verdad? Y ganó las elecciones por ocho votos también. Así que, una información gratis, ¿verdad? Y tenemos muy buena relación con él. Doctor Ángel Almada, periodo 1980 a 1983, este en plena dictadura. Ya nos vamos un poco más hacia atrás. Y este, José, el doctor José Luis Apleyar, periodo 84, 89. Te cuento el... Deja e ingresa a Escobar Fajal Andoza. El mérito de... El mérito de este doctor Apleyar. Sí. Ha sido el primer presidente de la Federación Latinoamericana. ¿De la FLAM? De la ciudad que estuvo Paraguay. Ah, mira un poco, Che. Fue después, también este doctor De Liovera fue presidente de la FLAM. Generalmente los presidentes de la... Los congresos que se hacen en el país llevan la presidencia. Y el gran mérito que tuvieron estos hombres que hicieron acá en Paraguay. El mérito y también este... Tuvieron su... Tuvieron sus merecimientos y ser presidente de la Federación Latinoamericana de Magistro Flam. Ya, y no me pusieron acá a Delio, doctor. ¿Catúñase? ¿No me pusieron? ¿Digo, Delio? Sin problema. Sin problema, Deliovera. Y por eso te estaba diciendo, Deliovera. Es que vos no estás mencionando. Por eso nomás porque no tengo acá las anotaciones que me dejó Celsa. No, no creo. Entonces... Acá... No, pero son muy importantes. ¿Por qué te reías, Leicis? No, no. ¿Eh? ¿Es democrático o estamos a la cucha? Está bien. Y además, ¿qué más el doctor se va a enojar si él le anó? Pero yo voy a salvar las papas. 18 votos le anó. La memoria alguna vez es frágil. Podemos olvidarnos los nombres. Ahí, ahí, la tapa, ahí en el bolestín que hemos preparado pusimos los nombres de todos los presidentes. Ah, ya, ese no me llegó. Ese no me llegó. Pero acá, no, pero hay muy importante, presidente de la Flam. ¿Y quién dijo que también fue presidente de la Flam? El doctor Gohene le destaca a su rival ocasional en aquel momento dado, donde por primera vez el doctor ocupa la presidencia y le gana por 18 votos. Yo fui partícipe, estuve ahí como propaganda electoral y ¿te acuerdas yo? Esa parte no quería que se acorde. No, igual nomás, yo iba a acordar. Total, a mí me dieron el micrófono hoy. La verdad, gente, rival ocasional no ha dado nada que... Tenemos muy buena amistad con él. ¿Ocasionarlo? No, y ocasionar por las circunstancias, obviamente que el gremialismo nomás le habrá llevado. Pero en fin, vamos a llamarle a estos señores ahora, vamos a la siguiente pausa, después vamos a cerrar con el doctor Alexis Vallejo, que está con nosotros y nos está comentando de los avances que tiene el expediente electrónico en Luque. Muy importante ese tema, doctor. Se cortó. Bueno, y vamos a aprovechar, después vamos a cerrar con el doctor Gohene en el programa, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a la pausa y a la vuelta cerramos con el doctor Vallejo, que también tiene un montón de cuestiones. Su señor... No, 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 no. No, 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 no.